Le voy a dar la palabra a la doctora Delcy Rodríguez sobre el tema de la asistencia constitucional y la atención a las víctimas. Adelante. Bueno, justamente en el Consejo de Estado, junto al Consejo de Defensa que usted convocó, en medio de la ejecución de un plan violento postelectoral, se acordó y usted dio la instrucción de que entre la Fiscalía General de la República, la Vicepresidencia Ejecutiva, incluido la gente del Estado de los Derechos Humanos, se realizara una comisión de estudio, de abordaje de las víctimas de esta violencia fascista. Hechos que se produjeron a raíz del llamado irresponsable y violento del activista violenta María Corina Machado y del excandidato Edmundo González Urrut, que arrojaron un saldo de delitos contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la vulneración de derechos fundamentales de los venezolanos y las venezolanas, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la diversidad, que constituye, tal como lo dijo el Fiscal General de la República, delitos de odio que también se cometieron durante los días 29, 30 de julio, 1 y 2 de agosto. En trabajo conjunto con la Fiscalía, tenemos como saldo de víctimas letales, fatales, 22 personas que han sido debidamente sustanciados sus expedientes. El 59% de los casos, como se puso, a eso iba, ya la Fiscalía tiene 25, en la Comisión hemos recibido 22 casos, pero son 25 según Fiscalía. Nosotros en la Comisión estamos por recibir los tres casos pertinentes. El 59% de los casos se presentaron en tres jóvenes con edades entre 15 y 29 años. Es decir, objetivo, los jóvenes, la juventud venezolana. Según la entidad federal, tal como lo dijo el Fiscal General de la República, casi un 37% se registró en el Distrito Capital, luego un 27.3% en el Estado de Aragua, 9.1% en el Estado de Carabobo, Miranda, 9.1%. Táchira, Yaracuy, Zulia, Bolívar, 4.5% de estas víctimas que fallecieron en los hechos violentos. El 71% de las víctimas se registró el 29 de julio, fue el día más violento de este plan, el día lunes, en el evento post-electoral. Una vez que el Poder Electoral, Poder Público Constitucional, dio los resultados, bueno, fue el llamado al desconocimiento de los mismos. Según la distribución, según la ocurrencia, el 76.2% ocurrieron en manifestaciones violentas, mientras que un 9.5% eran personas que se encontraban en las adyacencias de esas manifestaciones violentas, hubo un 9.5% fue crímenes de odio y un 4.8% fue durante los saqueos a comercio y establecimientos comerciales. Luego, cuando revisamos las personas víctimas lesionadas, se registraron 131 personas lesionadas. El 88% son víctimas de sexo masculino, pero hay un número que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que el 74% de las personas lesionadas corresponden a funcionarios de organismos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Es decir, el plan contemplaba, y eso también tiene una correlación, al número de puestos policiales atacados, más de 253 puestos policiales atacados, tiene una correlación que el plan tenía un objetivo estratégico que era atentar contra los funcionarios policiales civiles y funcionarios militares. Nosotros trajimos un video que nos gustaría mostrar, que tiene que ver con testimonios de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron víctimas, lesionados, y que nos gustaría ver, porque algo que señalan es el odio, el mensaje de odio que tenían los atacantes contra estos funcionarios del Estado venezolano, y que nos gustaría mostrar en boca de las propias víctimas. Adelante. Juntos, una organización, una estructura invencible, y así es que vamos a negar la teléfono. Estas personas que nos atacaron, ese día, el 29 de junio, no eran manifestantes cualquiera. Fuimos hasta sacados con bombas molotov, piedras, hasta disparos. Se notaba que había como una logística detrás de ellos, que ellos tenían sus bombas molotov preparadas, y lo que tenían armas después, ya estaban en el sitio. La lluvia y piedras eran incensantes. Yo había dado cuenta para meter atrás a los compañeros, y cuando volteo, siento un... Ni siquiera viven, es un impacto. Y hicieron una estirulación máxima facial. Hay algún momento que se sepa, pasa uno de todos por la mente. Esa es la que todos en las familias nos siguen. Una piedra me pegó en la cara, tuve fractura facial, la nariz, la boca. Yo pienso, como venezolano, que no debería haber violencia. Porque así como estamos en la protesta, también estamos cuando roban a la persona, cuando secuestran, cuando necesitamos que se cumpla la ley, también estamos ahí. El deber de nosotros es mantener el orden, independientemente de quién lo altere. Uno se siente orgulloso de ser un guardia nacional. ¡Gracias siempre! ¡Gracias de luna! Así que, bueno, testimonios que demuestran la violencia de los atacantes contra nuestros funcionarios policiales. También tenemos testimonios de funcionarios policiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Y, como decía, luego nos vamos a los ataques a los bienes públicos y privados. Allí el número que más resalta es los ataques a las instalaciones de los cuerpos de seguridad, ataques a las instalaciones de centros educativos, centros de salud, medios de transporte público, unidades de transporte público, centros de alimentación, centros electorales, sedes de instituciones de la administración pública que incluye el Palacio de Miraflores, medios de comunicación, monumentos, plazas, parques zoológicos y comercio. Es el resumen, más o menos, que también había presentado el Fiscal General de la República, pero hay algo que cuando se dio la instrucción de la creación de la Comisión, nosotros creamos el capítulo de la Guarimba fascista 2024. Porque este fenómeno de la violencia extremista para acceder al poder político inicia en el año 2002, en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Ya para el año 2002, la lista de personas lesionadas da un saldo de 71 personas lesionadas. En el paro empresarial y petrolero, 10 personas. En las manifestaciones del 2004, Guarimba 193. En la violencia post-electoral de 2013, lo cual quiere decir que no es un fenómeno novedoso, que siempre han estado llamados a desconocer resultados electorales. Mediante el ejercicio del voto, 78 personas lesionadas. En las manifestaciones violentas del 2014, 878 personas lesionadas. Esta fue la Guarimba llamada a la salida. En las manifestaciones violentas del 2017, 1.429 personas lesionadas. En los sucesos del 2019, 232. Esto da un total de 2.891, a los cuales ya estamos incorporando la lista de lesionados y de fallecidos de la Guarimba fascista del 2024. Luego, cuando vamos a las víctimas fallecidas, desde esta época, 2002 al 2024, también tenemos golpe de estado, 19 víctimas fatales, paro empresarial, 2 víctimas fatales, manifestaciones violentas, en el año 2004, 10 víctimas fatales, en la violencia post-electoral de 2013, 11 víctimas fatales, en la salida del 2014, 43 personas fallecidas, en las manifestaciones Guarimba 2017, 155 personas fallecidas, y en las manifestaciones violentas del 2019, 30 personas fallecidas. Nosotros tenemos el Comité de Víctimas de la Guarimba, por la verdad y la justicia, que ha venido estudiando estos fenómenos desde el año 2002, y que ya estamos incorporando estos expedientes del 2024, entre 1999 y el 2019, más de 270 personas fueron asesinadas, a los cuales se les suma, llegamos a casi 300 personas asesinadas con la Guarimba fascista del 2024. Más de 3.000 personas sufrieron lesiones, y más de 1.500 instituciones para salud, educación, transporte, electricidad, agua potable, combustible, fueron destrozadas por grupos violentos. Es un comportamiento que se repite, pero que estamos viendo que en la Guarimba fascista 2024, tuvo una concentración muy especial, en atacar a los organismos de seguridad, tanto civiles como militares. Existe una página, existe también un correo electrónico, donde las víctimas pueden hacer su denuncia, sobre todo por lo que usted dice, a través de las redes sociales, se dieron amenazas colectivas, se dieron amenazas a funcionarios públicos, autoridades del Estado venezolano, familiares, se dieron amenazas también a líderes comunitarios, activistas comunitarios, fueron también víctimas, y por lo tanto se ha abierto este capítulo para recibir denuncias de las víctimas de esta Guarimba extremista del 2024. Es un esfuerzo de protección.